Oh, cerca del mar yo te enamoré y como la luna, la brisa y la esploma también te besé. La noche azul, noche de Navidad contendió mis penas sin ser sus alejas yo pude soñar. El mar nos salió pensando en nuestro amor y al despertar mirándome que hay ilusión un beso nos dimos y el beso unimos tu amor y mi amor el mar nos salió mirándome que hay ilusión un beso nos dimos y el beso unimos tu amor y mi amor tu amor y mi amor te enamoré te enamoré Gracias por ver el video.